Buenas tardes, es un placer muy grande estar aquí. Inicialmente pido disculpas y paciencia con mi español, que no es muy bueno, pero soy un tipo persistente que está un día llegando y mejorando progresivamente. Muchas gracias por la invitación. Este grupo fantástico que ha estado preparando este evento y que ha pensado realmente eso como una estrategia, ese grupo que hace parte, el diputado Rodolfo, creo que es una estrategia fantástica porque en un mundo tan polarizado, con posiciones tan polarizadas, hacer una apuesta en el diálogo es algo que se debe valorizar mucho. Eso que se pasa aquí hoy es un foro, un verdadero foro. Tenemos aquí harta gente de la academia, sector privado, sector gubernamental, sociedad civil, eso es una articulación fantástica que permite pensar una estrategia articulada de políticas, o sea, coordinación de políticas. Entonces realmente es una iniciativa que vale la pena participar y mi intención era hablar un poquito sobre algunas ideas de la CEPAL para América Latina. Esa sería una proposición que la CEPAL viene impulsando, un gran impulso ambiental para América Latina y el Caribe. Una idea que está basada sobre las proposiciones históricas de la CEPAL. Y las proposiciones históricas de la CEPAL, que tiene 70 años de contribución al desarrollo de América Latina y el Caribe, están asociadas a disminución de la desigualdad en el continente más desigual del mundo, a necesidad de tenernos una diversificación mayor en nuestra base productiva, para que podamos exportar más que materias primas brutas de bajo valor agregado. Y que también trabaja una necesidad muy importante que es a fortalecer las instituciones en una región que tiene instituciones bastante frágiles. Entonces por eso es importante discutir un gran impulso ambiental, o sea, sobre esas ideas básicas, tradicionales, que muchas de ellas han sido elaboradas por Raúl Prebisch. No sé si alguien conoce, un argentino que fue muy importante en la fundación del Banco Central argentino, y que fue uno de los principales ideólogos de la CEPAL. Sus ideas, expuestas en 1950, en la década de 50, son aún bastante válidas. Y sobre esas ideas, claro, tenemos que añadir la modernidad, y la modernidad hoy es hablar sobre los problemas ambientales, porque vivimos en un momento histórico completamente diferente de los momentos históricos anteriores. Antes de ese momento histórico que vivimos ahora, el tamaño de la economía había llegado a encontrar los límites de la biosfera. Y encontramos esos límites, que son impuestos a nosotros, por la biosfera. Y esos límites, encontrar esos límites, y trabajar adentro de esos límites, nos pone en ese nuevo momento histórico que vivimos, que es el antropoceno. El antropoceno es un concepto bastante importante porque nos permite a pensar los seres humanos como la principal fuerza geológica, como la principal fuerza que produce los cambios en el planeta. Entonces, vivimos hoy en el antropoceno. Y eso demanda que nuestras políticas estén asociadas al antropoceno, y no al momento histórico anterior, porque eso sería un error fundamental. Continuar proponiendo las mismas políticas como si estuviéramos viviendo en un periodo donde no hubiéramos encontrado esos límites que la biosfera nos impone. que es el funcionamiento básico de los ecosistemas globales y de los servicios ambientales que derivan de esos ecosistemas y que mantienen nuestra sociedad. Por eso es importante hablar sobre un gran impulso ambiental para América Latina y el Caribe como una proposición, una provocación en el buen sentido para que podamos pensar nuestra región, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestros países con políticas y acciones que estén articuladas mirando hacia la sostenibilidad. Pero hay algunos contextos importantes adentro de esas proposiciones. Un contexto bastante importante es lo de la Agenda 2030. La Agenda 2030 fue firmada por los países, por lo conjunto de los países en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. Después de los ODM, después del periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entonces se acordaron, eso fue un acuerdo inicial hecho en 2012 en Río de Janeiro, en la cumbre Río Más 20, donde se acordó llegar a 17 objetivos que ahora no serían más los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero sí Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ser encontrados hacia 2030. Entonces es una interesante ruta para caminar y para nosotros de Naciones Unidas es un mandato porque ha sido determinado por los países que sigamos esa Agenda 2030. Pero esta figura que está ahí ha sido desarrollada por una universidad en Estocolmo, Universidad de Estocolmo, Centro de Resiliencia de Estocolmo. Aliás, resiliencia también. Así como Antropoceno, hoy las políticas tienen que producir resiliencia. Resiliencia ya ha pasado por aquí, en algunas de las presentaciones, pero también es una palabra clave, así como Antropoceno, la resiliencia. El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha desarrollado esa figura con esa formatación. Los objetivos son cosas de Naciones Unidas, pero esa estructuración no. Pero me pareció muy interesante, a mí me gusta mucho. Yo estuve participando en esta configuración. Pero pueden ver aquí una base que es innegociable. Aquí no se puede negociar. No hay cómo hacer negociación aquí. Aquí está el 15, el 14, el 6, el 13. 15 son ecosistemas donde están incluso suelos, desertificación, biodiversidad. Aquí, océanos, agua y clima. Esa base, por eso está aquí abajo, es una base que sostiene la sociedad y la economía. quiere decir que sin un flujo continuo de agua, como acabamos de ver aquí, sin un flujo continuo de agua, no hay mar del plazo, no hay sociedad, tampoco economía. Sin un clima equilibrado no vamos a lugar ni un, en verdad, es una enorme amenaza a la humanidad los cambios climáticos que vienen. Ya están y vienen más. Y sin la capacidad productiva de los suelos, el 15.3, por ejemplo, es una meta que se llama land degradation neutrality, neutralidad de degradación de suelo. O sea, después de 2030 no deberíamos más perder suelos, porque es fundamental para la producción de alimentos. y entonces es una parte innegociable donde las otras cosas tendrían que ser ahí construidas y coordinadas con este principio básico, el principio básico que no vivimos sin esos fundamentos de la economía y de la sociedad. Eso tenemos que internalizar. Lamentablemente, las economías que tenemos a escala nacional, en muchos países, no solamente en nuestra región, en nuestro planeta hoy, no internalizan eso, no consideran eso. Entonces, tenemos una situación que continuamos haciendo inversiones continuamente en dirección no deseadas, hacia direcciones no deseadas o que nos profundizan la insostenibilidad. Entonces, ese es un contexto importante, hay otros dos contextos acá que son fundamentales también. Tuvimos también en 2015 un año importante para los acuerdos internacionales y aquí el hábitat en 2016. Entonces, realmente, en este periodo se hizo muchos acuerdos que quizá no tenemos que hacer muchas cosas más, ni decir muchas cosas más, quizá ni muchos acuerdos o nuevas informaciones, ya tenemos material suficiente para entrar en una fase operativa. Hoy, el momento es de operacionalización de la sostenibilidad porque estos acuerdos ya están ordenados, ya están arreglados, ya están firmados. El acuerdo de París es el acuerdo de cambio climático y que nos propone, nos define las metas de no pasar el cambio climático de dos grados y mirando, poniendo todos los esfuerzos para que nos quedemos máximo como un grado y medio, que ya es una locura completa eso, pero ese es el acuerdo que conseguimos lograr y que estamos muy lejos de llegar cerca, muy lejos. Si sumamos todas las llamadas enedicísticas, las contribuciones determinadas de los países, las contribuciones que los países quieren hacer para reducir sus emisiones, si sumar todo, nos quedamos lejísimos de la meta. Entonces, el esfuerzo para llegar a no ultrapasar dos grados es un esfuerzo intenso, tiene que ser un esfuerzo intenso. Y aquí también Habitat 3, la Agenda 2030 con sus 17 ODS, el Acuerdo de París y, no menos importante, el Acuerdo Urbano, Habitat 3 fue en Quito en 2016, una gran cumbre urbana donde salió la nueva Agenda Urbana. Si quieren conocer, pueden entrar en el sitio de la Cepal y ahí pueden bajar todos los documentos. Tenemos una expresión regional de la nueva Agenda Urbana, que es el camino que deberíamos seguir, una expresión regional que se llama Plan de Acción Regional, PAR. Eso todo está también en el sitio de la Cepal. Entonces, tenemos una hoja de ruta para el medio ambiente urbano, para el clima, para la hambre, para la desertificación, para muchas cosas que deberíamos caminar más rápidamente en esa dirección. La Cepal ha también constituido, traducido esos desafíos para nuestra región, para América Latina y el Caribe, y principalmente los dos últimos periodos de sesiones. Periodos de sesiones es donde nos sentamos en una mesa igual hasta aquí, con los 36 países y de la región, para acordar nuestro plan de trabajo. Eso está aconsejando en ese momento en Cuba. La pasada fue en México, antes en Lima, en ese momento está saliendo en Cuba, donde se discute, se está discutiendo este documento aquí, la eficiencia de la desigualdad. El documento anterior era este, Horizontes 2030, donde traducimos en esta sentencia cambio estructural, propone entonces un cambio estructural progresivo sobre la base de un gran impulso ambiental. Esa sería la fórmula que la CEPAL intenta avanzar y ahora profundizamos un poco más en este libro que pretende, entonces, hacer este impulso a la igualdad y a la sostenibilidad ambiental. Debe ser, espero que sea aprobado esta semana, este documento. Pero, entonces, ese es el contexto que trabajamos en Latinoamérica y muy rápidamente, porque merecería una charla completa de muchas horas, pero muy rápidamente decir un otro contexto, porque es una novedad interesante, en marzo de este año, después de una década de negociación sobre el principio 10, que es el principio 10 de la declaración de Río de Janeiro de 1992, de cómo toma tiempo esas cosas, es increíble, pero ahora, en marzo, llegamos a un tratado, un tratado internacional, el primero, un tratado internacional de la historia de Latinoamérica y un tratado vinculante para el acceso a la información, la participación pública y acceso a justicia en asuntos ambientales. Entonces, se llamó Escazú, un poco raro el nombre, pero es un pueblo que se queda cerca de San José, en Costa Rica, donde se llegó a este acuerdo en este marzo. Y eso tiene que ver, acabamos de hablar del derecho ambiental, hay mucha gente aquí que tiene, vinculada al derecho ambiental, tiene que ver con acceso a la información ambiental, la participación en el proceso de toma de decisiones, es fundamental. Hay un tratado en Latinoamérica sobre eso y debe entrar en vigor, esperamos, en un año y medio o dos, debe entrar en vigor cuando ya tengamos las ratificaciones necesarias y que se discute ahora en Cuba también para que vengan los países que firmen rápidamente. Acceso a la justicia y una novedad muy grande en términos mundiales que es la defensa de los defensores de derechos humanos y ambientales. Y eso también nos está ahí de gracia porque somos campeones en matar, en asesinar a los defensores ambientales. Pero un acuerdo realmente interesante y puede generar una condición buena para avanzar en materia de democracia ambiental. Es fundamental. Eso que estamos haciendo aquí ahora es democracia ambiental. Y entonces los próximos pasos de ese acuerdo específico que también hace parte de ese contexto más general que estoy hablando es que debería hasta el 27 de septiembre de 2018 las firmas se abren para las firmas después sería un proceso de ratificación y entraría en vigor 90 días después de depositado el undécimo instrumento de ratificación y ahí se podrían aplicar las disposiciones. Es un camino que va a tomar creo que unos dos años más o menos. Entonces eso sería uno de los contextos que condicionan nuestra caminada. Pero bueno el contexto es bueno. Tenemos acuerdos internacionales en verdad tenemos muchas cosas. Tenemos en nuestra región principalmente tenemos esos acuerdos tenemos gente capacitada mira cuánta gente capacitada aquí en este salón. Tenemos universidades centros de investigación hoy de mañana estuvimos en INTI fantástico estuvimos en el con varias iniciativas muy interesantes estuvimos estuvimos en 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 la empresa en el distrito industrial que también nos mostró varias innovaciones y una transición de equipamientos de petróleo y gas hacia eólicos bastante interesante o sea tenemos mucha capacidad instalada tenemos gente capacitada tenemos instituciones algunas frágiles pero tenemos instituciones tenemos incluso plata tenemos mucho dinero dinero no está alocado donde debería pero hay entonces lo que tenemos hoy lo que hace falta hoy es coordinar políticas articular políticas en un sentido de dirección deseado esa articulación que es un trabajo político y es fruto de un esfuerzo de la sociedad claro que es difícil pero mucho más difícil sería si no tuviéramos las precondiciones que sí creo que tenemos estuvimos estuvimos pensando y discutiendo internamente en la CEPAL cuáles sectores podrían ser apoyados o qué podríamos decir sobre un gran impulso y llegamos a una cosa obvia así simple de imaginar Sudamérica tiene más de 80% de las personas viviendo en ciudades o sea la cuestión urbana es fundamental 83% de las personas están en el ambiente urbano no discutir el ambiente urbano no hace sentido nosotros tenemos nuestras exportaciones basadas en una gran parte de la economía en recursos naturales básicos exportamos recursos naturales básicos productos de soya carne minero de cobre viejo y entonces deberíamos discutir también apoyo deberíamos discutir qué es una nueva ruralidad qué significa una nueva ruralidad para Latinoamérica o sea pensar en el ambiente urbano el ambiente rural bastante obvio y una cosa que está por todos los lados que es la base tecnológica que utilizamos para generar energía en este contexto la transición hacia energías renovables entonces respecto un plástico muy pequeño son muchos pero por ejemplo movilidad si tuviéramos un apoyo más fuerte a una movilidad urbana sostenible tendríamos la posibilidad de tener varias sinergias ahí como por ejemplo la facilitación de entrada de nuevas energías renovables innovación tecnológica mejoría del ambiente para la salud menos contaminación más eficiencia urbana nuestras ciudades no son muy eficientes desde un punto de vista urbano el metabolismo de las ciudades latinoamericanas no apunta a la eficiencia por el contrario entonces nuestras ciudades tienen que ser más eficientes para que seamos más productivos y con mejor calidad de vida entonces movilidad sostenible parece ser algo interesante no estamos caminando en ese sentido si miramos algunas ciudades seleccionadas aquí por ejemplo entre 2007 y 2015 la ciudad de Bogotá disminuyó su participación en el transporte colectivo el mismo que pasó en San Paulo Santiago Montevideo estamos empeorando estamos empeorando la movilidad hacia un transporte individual deberíamos estar haciendo el contrario la mayor parte de la energía es utilizada por 66% por automóvil por auto y también la emisión las emisiones son mucho mayores en el sector individual o sea de transporte individual estamos caminando en un sentido no sostenible para la movilidad mismo que algunos datos son interesantes como aquí tenemos aumento de la prioridad a ciclistas y onibus pero saliendo de una base un poco pequeña eso debería avanzar mucho más tener un sistema de movilidad incluso considerando las heredas considerando movilidad activa discreta caminar pero estamos viviendo un periodo de impulso aún vivimos un periodo de impulso al auto deberíamos vivir un momento de impulso a la movilidad sostenible eso es un tópico adentro de ese gran sistema que es el medio ambiente la cuestión urbana desde un punto de vista rural también la situación no es muy confortable aquí tenemos la pérdida de bosques y el aumento de la superficie agrícola lamentablemente aún aumentamos la superficie pensamos en aumentar productividad por aumento de superficie plantada a custos de la destrucción de los bosques de la biodiversidad eso es muy antiguo eso quiere decir que no estamos internalizando las técnicas que han sido desarrolladas para producción agrícola en nuestra región por nuestros centros de pesquisa por ejemplo es posible producir mucho más sin desmazar por el contrario es posible producir más recuperando recuperando área y eso conduce claro a una situación de desertificación desertificación es un problema grande no hablamos mucho de eso en latinoamérica yo mismo tuve mucha dificultad de introducir el tema adentro de la cepal porque no es un tema muy tradicional de la análisis cepalina pero tenemos que hablar de eso desertificación es pobreza nada se produce en áreas desertificadas y crece 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 nuestros datos son antiguos de más de 10 años pero son datos que indican un porcentaje hoy aproximadamente de 20% del territorio latinoamericano hoy de áreas productivas desertificadas es súper grave eso en el caso del mundo América del Sur tiene en términos de reducción de la productividad de la tierra la mayor área considerando áreas estresadas con perdas moderadas en declive con relación a la superficie vegetal la cubierta vegetal es la área que tiene la mayor decréscimo disminución de la productividad es un problema que tenemos que conversar sobre eso otra cosa interesante que podemos notar es respecto a los productos de exportación vivimos un momento que se llama reprimarización porque antiguamente nuestra economía era totalmente primaria después empezamos a industrializar un poquito pero ahora la economía primaria volvió con mucha fuerza entonces los productos de exportación aquí considerando aquí una análisis en verdad de una bioeconomía la posibilidad de impulsar una bioeconomía interesante notar que esto aquí este verde mayor aquí son sectores básicos bioeconomía de sectores básicos como por ejemplo productos de soya aquí ya tiene un poco de agregación de valor como biocombustibles pero los productos que realmente tienen valor agregado son casi nada en términos de participación de la economía hay ahí un potencial gigantesco de generación de empleo renda valor agregado de transformación del mundo rural pero para eso tenemos que coordinar políticas solo esas cosas no se pasan en inglés hay una expresión llamada path dependency es una cosa complicada porque la dependencia de los caminos anteriores las políticas se reproducen y si tú no haces nada mantiene los patrones hay que cambiar esos patrones y en términos de energía la tercera cosa que hablé en principio de esta presentación de los desafíos ambiente urbano ambiente rural y las energías también es preocupante nuestro escenario tenemos que actuar con más fuerza de manera general tenemos esta situación eso es la matriz la matriz 1990 2015 estamos la presencia de renovables en la matriz energética no estoy hablando solo de electricidad matriz energética en latinoamérica la presencia la presencia de renovables disminuye justamente en el momento que deberíamos estar avanzando con toda la fuerza con políticas con financiamiento no disminuye y si miramos hacia el futuro las inversiones que tenemos ahora es un cálculo interesante que hicimos que va a pasar en 2030 si todas las inversiones fueran realmente acontecer fueran implementadas y mira no sé si consiguen ver pero llegaríamos en caso de la generación hay una diferencia entre tener la potencia instalada y hacer la generación pero el cuadro es muy semejante tenemos algo como 5.3% de energías renovables en la matriz eléctrica de América en el caso de la matriz eléctrica de América del Sur hasta 2030 son dados de la CAF y que indica que el esfuerzo todavía no es suficiente para producir este cambio ya estoy terminando o sea tenemos mucho trabajo por la frente incluso se puede percibir un descenso en las inversiones eso es preocupante justamente de nuevo deberíamos eso debería ser para cima y no para abajo las inversiones están disminuyendo algo falta porque en términos de precios en términos de precios tenemos una situación interesante los precios son altamente competitivos son muy competitivos los precios de hidro pequeños solar eólicos son muy competitivos aquí está carbón mineral y gas natural los precios en nuestra región son bastante competitivos entonces en verdad lo que falta es articulación de políticas estrategias para avanzar hacia una nueva situación es un reto bastante grande aquí solo para ver muy rápidamente aquí tendría mucha cosa para discutir pero solamente para ver que para eso sería la emisión de nuestra región aquí son emisiones la emisión que debería que es coherente con el acuerdo de París y para llegar a ese nivel de emisiones en un escenario de crecimiento de 2.2 más o menos lo que la CEPAL tiene previsión para la región tendríamos que duplicar nuestro esfuerzo de descarbonización o si crecemos un poco más ahí tendríamos que triplicar el esfuerzo de descarbonización es un esfuerzo bastante bastante grande bien tenemos que romper ese círculo vicioso de producción y consumo insostenible que nos conduce a a a a a una situación de retroalimentación de la degradación entonces para romper ese sistema se propuso esa idea de un gran impulso muy rápidamente un gran impulso es como un avión intentando desplegar desplegar despliegue para eso tiene que tener muchos factores velocidad correcta combustible correcto formato de las alas mucho peso de la aeronave muchas cosas tienen que estar en acuerdo articuladas para que el avión pueda efectivamente volar si alguna cosa no funciona muy bien el avión no va entonces la idea de coordinar políticas es un poco eso esa idea de poco a poco pequeñas alocaciones de recursos en la economía no nos mueve hacia un patrón diferente y toda vez que se hizo esas cosas en la historia funcionó por ejemplo toda la historia del Silicon Valley en los Estados Unidos todo el proceso de desarrollo de cadenas productivas en China es así una coordinación intensa de políticas un ejemplo muy interesante que tenemos de gestión de residuos sólidos de Alemania que es una coordinación de políticas incentivos desincentivos inversiones participación de la sociedad participación del sector privado conocimiento científico todo eso concubriendo a un mismo objetivo entonces tendríamos que la idea sería una trayectoria convergente de los múltiplos de diferentes actores sectores inversiones producto de una reorientación coordinada de políticas inversiones regulaciones regímen de impuestos es una cosa que más o menos con esa característica debería hacer deberíamos tener acá en Mar del Plata con un sentido ambiental un sentido de dirección es una estrategia fundamental entonces en el caso de una tendencia hacia la sostenibilidad puede ser puesta en marcha por un conjunto de claras coherentes y continuadas políticas públicas sin las cuales las inversiones taxas regulaciones precios y otros componentes no van a seguir una trayectoria de inversiones entonces es un poco la estrategia que deberíamos seguir y finalizando ya bien aquí un resumen de esta idea dentro de este contexto cambios en políticas públicas deberíamos tener inversiones para un crecimiento generación de empleo inclusión social descarbonización innovación tecnológica eficiencia etc hay varias experiencias en este sentido hemos empezado a documentar algunas de las experiencias traigo aquí tres muy rápidamente tres de Brasil una coordinación de normas de emisión innovaciones tecnologías certificación de protótipos inversiones privadas que bajó la emisión de los vehículos livianos en Brasil entre 89 y 2013 entonces hizo con beneficios para la sociedad para la calidad del aire para innovación tecnológica para generación de empleo para mejorar la calidad de vida un poco este tipo de situaciones y otro ejemplo aquí también con energías con energías renovables que por por funcionamiento de un paquete de políticas se redujo bastante las importaciones de equipamientos para producción de energía eólica en Brasil aquí específicamente en Brasil acá es Brasil la política hoy generó una cadena productiva que es 80% nacional entonces es una cosa interesante o sea cómo podemos generar empleo crecimiento y mejorías innovaciones tecnologías reducción de la huella ambiental este es el sentido del gran impulso esta es la última lámina donde son tres ejemplos que hacen parte de esta documentación de este tipo de casos en Latinoamérica es un programa que se llama ABC agricultura de bajo carbono y aquí se ve las emisiones evitadas por recuperación de pastizales integración agricultura ganadería e integración agricultura ganadería bosques entonces una reducción de emisiones muy grande o sea una incorporación de carbono al suelo y el aumento de la productividad 0,75 cabezas de ganado en pastizales degradados 1,5 en pastizales recuperados y 2,5 en integración agropecuaria pecuaria agricultura pecuaria y bosques o sea este es un sentido del gran impulso la posibilidad que podamos coordinar políticas en un sentido una estrategia coordinada de políticas hacia la sostenibilidad tenemos los instrumentos tenemos el capital humano el capital financiero la capacitación la posibilidad los instrumentos económicos tenemos articular estos instrumentos todos en una estrategia común coherente con el antropoceno es nuestra tarea civilizatoria en estos días muchas gracias agradecemos la palabra de Luis Fernando Greger Merico oficial de asuntos económicos de la unidad de políticas de desarrollo sostenible dentro de CEPAL siendo esta una de las cinco comisiones regionales de la organización de las naciones unidas ahora